¡Hola mi chef! Bienvenidos al canal Con MasaZoom Yo soy la chef Sumari El día de hoy vamos a hacer una riquísima papa la huancaina Estos son los ingredientes Con solo 3 soles 50, hicimos un plato delicioso ¡Acompáñenme! Y para hacer esta riquísima receta usaremos papa, leche evaporada, huevos, aceituna, queso fresco, aceite Ají amarillo y galleta Lo primero que haremos será lavar las papas Las pondremos a zangcochar y pondremos también los huevos a zangcochar Al ají amarillo le vamos a quitar las puntitas Para luego partirlo en dos Y quitarle las venas y la pepita para que no pique Traten de que sus ajíes sean unos ajíes grandes, gorditos, para que sea más fácil Le vamos a quitar bien todo lo que tenga acá Las pepitas, la avena Les va a picar un poquito la mano pero se echa un poquito de sal o azúcar y listo ¿Ven? Estos ajíes están gorditos por eso ha sido más fácil y práctico sacar las pepas y la avena Luego de unos minutos ya tenemos los ajíes listos para zangcochar Los vamos a meter en una olla con agua Una cantidad que les cubra a todos los ajíes Y los vamos a dejar zangcochar aproximadamente 15 minutos Hasta que veamos que la cascarita se parte Eso quiere decir que ya el ají está Lo escurrimos bien y le vamos a quitar toda la cascarita Con este proceso hemos logrado ya quitarle el picante a cada uno de los ajíes Y le vamos a quitar la cascarita para que sea más tersa la crema En la licuadora vamos a meter los ajíes ya pelados Agregaremos 150 gramos de queso fresco Y un paquete de galleta de soda Esta cantidad es opcional porque ya va a depender de la consistencia que ustedes deseen que quede su crema Si la desean más espesa o un poquito más suelta Le agregamos también todo el tarro de leche evaporada Un poco de sal Y un chorrito de aceite Comenzamos a licuar Para que todo esto se integre y quede delicioso Pasados unos 3 minutos Como ven ya la crema ya está Aunque a nosotros nos gusta un poquito más espesa Porque está un poquito líquida Y le vamos a agregar una papa zancochada La mitad o de repente 3 cuartos Y acá dependerá del gusto de cada uno de ustedes Volvemos a licuar y como ven ya quedó Ya quedó la consistencia que buscábamos Ahora es momento de servirla y comerla Como ven acá le hemos puesto lechuga, un pedacito de huevo, aceituna Espero que les haya gustado la receta Es muy económica No se olviden de suscribirse al canal Activen la campanita Y déjenos un lindo comentario Les mando un super beso Cuídense mucho Chau chau